Hola, hola, hola. Estoy por aquí en un lugar que se llama Factoría, en el barrio Franklin. Estoy impresionada. De lo grande que es esto, y del movimiento gastronómico, cultural que tiene este lugar. Unos galpones que seguramente antes eran de empresas, seguramente quedaron abandonados por mucho tiempo y que a alguien se le ocurrió hacer locales, masacitos, cosas bien interesantes. Así que me gusta ir por acá porque hay una actividad de saqueado en 100 palabras. Y antes de que empiece la gallina, pues estoy por acá haciendo un pequeño recorrido desde el lugar. Interesante. Interesante. Aquí hay ventas de pizzas. La galería. Es muy, pero muy grande esta Factoría. Charity. Ahí están los baños. Y bueno, eso les quería compartir porque de verdad que estoy admirada de este lugar que no lo conocía y justo está aquí en el barrio Franklin. Bueno, muchachos y muchachas, seguimos ahí contándoles más historias de la ciudad. Unos. Gracias. Gracias.